¡Eh, bandino! ¡Te volviste loco! ¿Qué es eso que tenés sobre la testa? ¡Más qué cosa, papa! ¡Es lo moderno! ¡El último grito de la moda! ¿Qué dices, bandino loco? ¡Pero, papa! ¡Si es solo papa! ¡No me digas papa, eh! ¡Eso no es papa! ¡Es papa! ¡Papa Spice de Lays! ¡Nada de papa! ¡Pipri papa, papa, papa! ¡Pero papa! ¡Papa, papa, papa! El mejor acompañamiento Nuevas Lays Papas Spice Una lluvia de papas en tus comidas ¡Gracias!